Este otro recomendado que le gusta a mis seguidores, a toda esa gente que siempre están con el E-Ministerio Le dicen la vuelta De Álvaro el Báparo Le dicen, le dicen la vuelta Otro recomendado, otro que pelota Otro que suena, otro de mucha encarca Saludando a la gente del príncipe Mi compadre Antonio Ibarra Mi compadre Gary, Frank y Eñapita Y con ellos para ti, mi compadre Contigo no quiero nada Tú me viste, tú me la paga Porque tú estás malteada Darte la vuelta, la vuelta entera Contigo no quiero nada De Álvaro el Báparo No se vienes, no se vienes No se vienes, no se vienes Y es que el amor no es Oye, la gente de Santa Catalina La gente de Clemencia, la gente de Bayunca En Pelunca, compadre, tú solo La gente de Bálvara Esa gente que siempre nos apoya Que escucha los petardos efectivos Gemini en concierto Gemini en Pelu Rundo Gemini ahí, pero Le dicen, darte la vuelta La gente de Barrio Chino ¿Vienes? Darte la vuelta, la vuelta Oye, allá la gente de Barrio Chino La gente de Camero, el Cuartalobo, el Papa La paga, quita, tú estás malfiada ¡Cartagena! Llegó el concierto esperado El de Gemini ¡Súper sensación! Mi amor no vale nada Ven que ya yo estoy muriendo Tu amor pa' mí fue como una puñalada Nena, yo estoy sufriendo Que sin ti Mi amor no vale nada Oye, ¿no? ¿Quiénes? Mi compadre Esteba Tú me la hiciste 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 Dame la vuelta 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 Esteba, compadre Con ese ministerio El Perú va con esa gente Y con un chico De todo lugar Dando por los pueblos Se pide que a esa gente La gente de Mayuría La gente de Boca Chica Hemos ya estado Domingo en Perú La gente de Zaragozilla Que sin ti Mi amor no valgo nada O sea, domingo y lunes Tú me la hiciste Tú me la pagaste Dame la vuelta Dame la vuelta La vuelta Entera Contigo no quiero nada Nena, yo estoy sufriendo Que sin ti Mi amor no valgo nada ¿Quiénes? ¿Cuándo suena? ¿Quiénes? Dame la vuelta Dame la vuelta La vuelta Entera Contigo no quiero nada Tú me la hiciste Tú me la pagaste Te llama Contigo no quiero nada 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 Tú me la hiciste Tú me la pagaste Oiga ¿Sabes cómo le dicen Ahora al Gemini Es serio? Le dicen El tapabocas Tapabocas Porque se la pasa Callándolo a esos colegas Que se creían campeones Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Que sin ti Mi amor no valgo nada Mi compadre Isaac Melchibor Seguido lo original compadre Me gusta la terapia Pero yo lo pico en pila Contigo no quiero nada Tú me la hiciste Tú me la pagaste Fuiste una malgada Darte la vuelta La vuelta entera Contigo no quiero nada Tú me la hiciste Contigo no quiero nada Tú me la hiciste Tú me la pagaste En la candela El peluquero de moda El papa El caldera Y en Olaya Mi compadre Dani Los seguidores Siempre hay Jean Carlos De Yankee Mi amor no valgo nada El Henry Fasilo De Benzón Ella a mi me dice Que te adora Por eso Con tu amigo Oye también Fieles los chicos Pláticos La gente la hace del palito Los de X-Mundo Mi compadre Roselio En la quinta Y toda esa gente Que nos está escuchando Segurito que están En Perugua Con todos estos pedazos Yo estoy muriendo Tu amor pa' mi Es como una cucarada Yo estoy sufriendo Que sin ti Mi amor no vas a robar ¿Quiere? Cuando suena Le está polю ¡Yo, doctor! José Manuel Pintintinzón José Manuel Pintintinzón ¡El hijo de Bergarita! Saluda Alaro El Henry Su sabrosura Repítemelo, mano dura, repítemelo, mi compadre, mi compadre Poncho, mi compadre Poncho, Zambrano, DJ, mano rápida Sin ti, mi amor, no valgo nada Date la vuelta, la vuelta entera, contigo no quiero nada Tú me la hiciste, tú me la pagas, quistes una marriada Date la vuelta, la vuelta entera, contigo no quiero nada Tú me la hiciste, tú me la pagas, quistes una marriada Venga, yo estoy Sigue el vendaval de Espetardo Con todos los hierros, compadre Pinzón Y como sigue la lluvia de Espetardo Otro, aquí tienen otro, otro de los tantos Le dicen, dime, ¿cómo te olvido? Canta mi compadre Fantasma, alguien que está de moda Dice Bienvenido al infierno, hijo mío Ya que te has encontrado en tu camino Con tu peor pesadilla Con tu peor pesadilla Con tu peor pesadilla Con tu peor pesadilla ¡Venga, concierto! ¡Aplastador! Oye, y en Canapote también saludando a Wilfrío Mendoza, el Tostado y el Huillo, toda la gente seguidora de Milenio y toda la gente de La Candelilla, comandando Doña Mayo, especial. ¡Ay, fantasma, se va a decirle! ¡Aleguen el 7 de agosto! 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 ¡Aleguen el 8 de agosto! ¡Aleguen el 8 de agosto! ¡Aleguen el 8 de agosto! ¡Mejor dedícate a amplificar papalleras, porque de pico no tienes nada! ¡Con tu pésimo sonido y tu música mala! ¡Y tus chocis brutos! ¡Tienes a la gente aburrida, recógete cacarón! ¡Y deja que el busleño con su vacile y música bacana! ¡Ponga a todos a bailar bacana! ¡Aleguen el 7 de agosto! 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 ¡Venga con 100! ¡Aleguen el 7 de agosto! 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 ¡Aleguen el 7 de paro! ¡Aleguen el 7 de agosto! ¡Alguna buena moderna! ¡Gracias! ¡Aleguen el 7 de agosto! 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 Oye y en la maría también saludando a mi compadre Saca! El rarro, la gente fuerte, isleño atacando con todo ¡Que sal cao aquí sin listo y de la vuelta! ¡Que sal cae sin liberación! Oye también saludando al timonel del barco mi compadre Cole que se encuentra por ahí al carenteado Si quieres coger fama al lado del chisleño Hablando mal de él Tu médico, tu picotero y todos tus colaboradores Van a tener que chuparle la cabeza Si quieres coger fama al lado del chisleño Hablando mal de él Tu médico, tu picotero y todos tus colaboradores Van a tener que chuparle Por ahí es compadre, por ahí Eso sí, póngame ese tema, vuelvo y póngamelo por el espeluque Pero luego la garganta es mi mar ¡Echale Lucho! ¡Echale! ¡Anda! ¡Umpa, qué rico! Dime cómo te olvido, que sabrosura, Nariño Aquí está el león Me cuesta uno que haz un súper Ah, me cómo lo olvido Y el evening que va a ir lavada Me laуетa es mi cara Rebuezo y se bajo la madera Me cuesta una sint出aaaaa Nos ganaron en ruido, nos ganaron en ruido, porque en música y en sonido, aquí ando yo, el chisleño me da concierto. Y ahora lloro yo, sé que es culpa de mí, me duele la cabeza, está todo está ahí, y a veces voy caminando.